Música Cada quien va a hacer su presentación Yo voy a estar con mi grupo y unos poquitos con mariachi Y bueno, pues trataremos de cantar un poquito de todo lo que ya en su momento conocieron Y pues no puedo dejar de cantarlas porque la gente me las sigue pidiendo Entonces yo con mucho gusto, muchas veces hasta canto lo que no traigo en mi restaurante Esto significa mucho para mí porque siempre fue un público muy lindo Que siempre me apoyó y me sigue apoyando Y bueno, que te puedo yo decir, en el programa Muévanse Todos Ahí fue cuando realmente me inicié Y ahí empezó prácticamente mi carrera profesional Porque él en un principio así componía Y así él hacía la música Él hacía todo, todo Dirigía, hacía el arreglo, la música, la letra O sea, él hacía todo Y muchos años después lo siguió haciendo Pero al principio de su carrera hizo muchas cosas rítmicas Más rítmicas, ¿no? Yo creo que era la época o así le nació hacerlas Sí, pero ya no hago giras Ya todas las giras que hice ya las hice antes No, yo creo que esto fue una oportunidad Homero González Que fue el primero que me grabó mis covers Y de hecho yo empecé como baladista con covers, ¿no? Entonces, el venir aquí significa mucho porque en noviembre cumplo 52 años Ojalá que fueran de edad, ¿verdad? Pero no De carrera, entonces significa mucho el estar aquí Porque me trae muchos recuerdos Porque profesionalmente aquí me inicié Y bueno, pues siempre que vengo me da mucho gusto venir aquí Entonces ya como que los ciclos se tienen que cerrar, ¿no? Yo creo que ya el mío ya se tiene que cerrar Ahorita no he hecho ningún disco porque Ay, pues por las circunstancias de que no me dan mi carta de retino Yo espero que en estos meses pueda hacerlo Y poder despedirme con un disco Pero bueno, es que hay muchas chavas y muchos chavos Que ya sabes, quieren ser artistas y quieren cantar Y yo creo que para eso tiene que haber una disciplina Porque no es una carrera fácil Es una carrera de que todo el tiempo tienes que estar como los doctores Los doctores en toda su vida estudian Entonces un cantante o el que se dedique a hacer discos Tiene que estar trabajando todo el tiempo Haciendo promoción, ruedas de prensa con ustedes O sea, andar en provincia promocionando Entonces pues yo creo que si le echan ganas Y realmente es lo que les gusta y quieren hacer bien Pues sí, hay muchos que tienen muchas posibilidades No, bueno, hay mil cosas Tengo una familia maravillosa, tengo nietos Entonces pues a disfrutarlos un poco más A salir más con ellos, estar en mi casa O sea, no sé, mil cosas que hay que hacer En México, pues sobre todo agradecer a todos los medios A todo ese público lindo A todos los fans Pues a mil gentes, ¿no? Que de alguna manera a lo largo de mi carrera formaron parte Y sobre todo tengo muy presente Pues a todos ustedes, los medios de comunicación Que son los que realmente llegan la noticia Lo que uno está haciendo o lo que no Entonces pues la verdad Mi agradecimiento infinitamente para todos ustedes La verdad que sí Sí, es como lo dije anteriormente Es una carrera muy difícil Tienes que dejar muchas cosas Este... O sea, yo empecé con dos carreras Empecé con mis hijos y empecé mi carrera Entonces sí fue un poco difícil Un rato y un rato Entonces, como dicen El que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Pero bueno, pues esto Ahora sí que como aquí me tocó vivir Y así me tocó hacerlo Pues traté de hacer lo mejor posible Tanto en mi carrera profesional como en mi familia Lo que pasa es que yo no organice eso Ah, pues entonces el que lo organizo No me invito ¿Tú estás en Zorri también? Estuve Estuve Bueno, la próxima Ok El próximo, porque en esto hemos puesto muy pocas mujeres Sí Dos Y entonces, yo creo que el próximo Llevo con muchísimo gusto Mucho tiempo Pero esta vez han tomado un nuevo color Una nueva frescura Hasta Dios podría decir que se rejuveneció el disco Porque muchos jóvenes no conocían mi música O las conocían y no sabían quién las cantaba y todo Sí, pero yo Todo esto me había creído un poco Antes 10, 15 años atrás Porque ahora Fue agotado A los chistes de dos funciones Y en la segunda yo creía que ya no me daba más Y sin embargo, bueno Llegué a la tercera Después ya no me podía dormir de la emoción Me debía que estar con el médico Que mientras me revisen Que lo vayamos contando No, ando bien Ando bien de salud Pasa que ahora estoy cansado porque Sí, por el viaje Por el viaje No Por el viaje No por la vida Y lamentablemente la gente Yo gracias a Dios Hace 25 años Que el Señor me sacó de fumar De tomar A mí me gustaba tomar mi vinito Después del show Y además cuando iba a casa Y no tenía nada para tomar Me tomaba una foto Que estaba diciendo Genial Es más, el acordeón se movía Como diciendo Hoy la tengo a Fanny aquí No, no, no Además nos hicimos amigos Aunque lo llamé yo Al cantante Pero nunca lo pude localizar Así que mandé mensajes Para agradecerle Porque realmente Lo han hecho muy bien Y le han Vuelvo a decir Matiz ¿Cómo se llama este? Quique Quique ¿Quién más? Los Atléticos Decadentes Y los Caligaris también También Pero otra chica Karina también Le han dado una fuerza Al disco Que realmente Estamos En un mes y medio Estamos En casi 70 mil Copias vendidas Y eso que no hay Lugares físicos Así como antes En cualquier lugar Uno compraba el disco Tiene que ir a un samba O un silla O no sé qué más O sea que Ojalá se vuelva A revolucionar La industria Porque Es una fuente De trabajo Para mucha gente Pero bueno Son cosas Que se van a dar Nosotros tenemos Muy buena relación Porque Se reúnen En la oficina De mi hijo Donde hay Todos los instrumentos Para jugar Un poco Pero yo Desgraciadamente Yo no tengo Tiempo Vivo viajando Vivo en un avión Por ejemplo Ahora El otro día Me dieron la noticia Que hasta diciembre No tengo Una fecha libre Y a mí No me divierto Porque Que tiene que dar La cara Soy yo Mi familia Se alegra muchísimo Me dice Que bueno Dije bueno Vamos a comprar La bicicleta Con usted Conversar Estelita Si usted Tiene novio En la vida Siempre hay solucionada Oigan Que rápido Quieren Ese fue En la vida Siempre Porque conocí Esa canción Porque un amigo Me la mandó Pero yo pensé Que me estaba Cotorreando Me dice Oye La estás inventando Y dice No La carta leo Dan Entonces me puse A buscar Y dije Si, si es cierto De verdad Si Que tal amigos Debajo los reflectores Les saluda Les mando un saludo Muy cariñoso A su amiga Esteban Les mando un saludo Que leo Les mando un saludo Les mando un saludo